¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que bien. Pues si teníais pensado renovar PlayStation Plus, o lo queréis estrenarlo, para dar una oportunidad al nuevo servicio PSNOW, ahora tenéis una bajada de precio, aunque esto debería de ser gratuito. No se debería de cobrar por estas cosas, pero bueno, fuera de debates. Si necesitas renovar tu suscripción, o te estás planteando comprarte una Play, que sepas que la suscripción de 12 meses ha sido rebajada un 25%, hasta el próximo 26 de marzo. 26 de marzo, 25%. Es decir, la suscripción anual pasa de 59,99€ a unos más que muy buenos, 44,99€. Tanto a través de PSN, como desde los puntos de venta habituales. Y incluye, como no, los incentivos mensuales. Así que nada, que son, ya sabéis, los juegos esos que os dan gratuitos, tal y cual. Pues nada, espero que esto os sirva, que echéis unas partidas felices, que paséis el rato. Ya sabéis, cuidaros, sed felices, y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!